Hola, hoy voy a preparar un proyecto muy vintage, con este soporte que da muchísimo juego y se pueden hacer muchísimas cosas con él. Entonces voy a empezar a pegar las láminas centrales, que van a ser estas dos tan chulas de Anaki Design. Son láminas adhesivas, voy a poner una por cada cara. Esta va a ser la parte central. Y en los laterales voy a usar este papel de decoupage, voy a cortar la mitad y lo voy a poner uno en cada lado. Ya adivinas lo que voy a hacer, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacer una cestita para mis perfumes y mis cremas. Venga, entonces voy a empezar, voy a apartar esto y voy a empezar con la parte central. Entonces, como digo siempre, vamos a pegar la lámina adhesiva a protegerla, ya sabes, con barniz mate y a estirarla muy bien. Este proceso es muy repetitivo, ¿vale? Pero es muy importante. Entonces lo voy a hacer porque habrá gente que nunca lo haya visto. Voy a darle la vuelta porque quiero coger la parte de arriba y así lo centro. Entonces pongo mi pieza, vale. Y ahora, como siempre digo, hay que poner un plástico, vaya. Hay que poner un plástico encima para proteger y no la romper, porque ahora con un acetato o algo duro voy a sacar el aire, ¿vale? Entonces, como siempre, del centro hacia afuera. Vale, y ahora con un, con una lija, a ver lo que se me pega. Venga, pues ahora con una lija, ¿ves? Voy a cortar el sobrante. Voy lijando siempre hacia abajo. Y aquí en el huequito, mira, abro y con una lija más pequeña, incluso con una lima de las uñas, ¿vale? Puedes hacer la misma operación. Y quitamos el sobrante. Mira qué bonito, ¿ves? Venga, pues entonces ahora vamos a echar el barniz. Barniz mate, ¿vale? Yo siempre uso acrílex, pero puedes usar el que más te convenga. He hecho una capa bien, bien extendida y seco. Vale, ahora el barniz es el que se echiva si está bien pegada la lámina o no. Si te queda alguna burbujita, pues no hay ningún problema, ¿vale? Volvemos a poner el plástico, como en mí en este caso, por la parte de arriba. Ahora, estiramos otra vez y queda perfectamente adherido. Vale, pues con esto, ahora voy a echar una segunda capa de barniz. Y suficiente. Mira, esto ya está, ¿vale? Así que de momento reservo. Ya tiene dos capas de barniz por las dos caras y está bien seco. Mientras me secaba, lo que hice fue, en la parte interior, en la base y las dos tapitas que van adelante y atrás, así, simplemente eché una capa de cera vintage, ¿vale? Porque aquí no voy a hacer nada. Simplemente una capa de cera vintage. Venga, y esta, por la parte de adentro, ¿vale? Vale, y también reservo. Y voy a hacer lo siguiente. Ahora mismo voy a dedicarles por una cara sola, ¿vale? Solamente será por el interior. Porque lo que quiero hacer es, una vez que termine todo y monte la pieza, pues, ¿qué va a pasar? Que al encajar esta pieza, se me van a ver las uniones por aquí, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser dejar la lámina de decoupage para el final, porque así, integro la lámina y tapo esas uniones. Y así me queda todo esto superintegrado, ¿vale? Así que esta parte la voy a dejar para el final. Voy a hacer solamente la parte del interior. Y entonces, la parte del interior, lo que voy a hacer va a ser darle los mismos tonos que le voy a dar a la parte exterior, ¿vale? Que son los que lleva esta lámina. Un poco aleatorio, una plantilla encima y no voy a hacerle nada más. Entonces, para ello voy a usar los colores que más o menos se aproximan a ella. Que va a ser un verde, en este caso el Adakai, el marrón bisón y este crudo taffy, ¿vale? Y el blanco para matizar y aclarar. Así que nada, pues voy cogiendo una esponjita y voy a empezar, por ejemplo, con el crudo. Me pongo la lámina cerca para ir viendo. Descargo, cojo bien de pintura y descargo. Venga, y empiezo. Voy a hacer las dos piezas a la vez, ¿vale? Ves que no he hecho base de nada. Cuando echas base de nada, muchas veces cuando echas un blanco, por ejemplo, como que sumerge el amarronado este del DM, pero queda bonito porque en este caso, como vamos a meter marrones bisón y tonos así vintage, pues no me importa. Así que no le voy a echar ningún gesso ni nada de base. Venga, así. Ahora voy a, con la misma esponjita, voy a coger un poco del verde y voy a hacer lo mismo. Voy a descargar. Aquí mezclo un pelín con el crudo, ¿ves? Y así se me aclara. Venga, y un poco... Por todas partes... Así como una nube, como nublado, ¿vale? Como nubecitas. Y un pelín del blanco. Aquí bien poco. Y lo mismo, mira, descargo encima del machurrón que voy generando con los otros dos colores. Y aquí lo voy poniendo en zonas más concretos, no como en los otros que lo fui haciendo por toda la base. Venga, pues entonces ahora, con la misma voy a coger un pelín de visón y lo mismo, descargo sobre el manchurrón de la mezcla de tonos. Y aquí un poco por algún borde. Pero nada... Un pelín, ¿vale? Vale, venga. Pues entonces reservo y ahora voy con los dos laterales. O sea, serían... Laterales no, sería el frontal y la parte trasera por la parte que no está con la cera, ¿vale? Porque sería la parte de afuera. Serían así. Venga, pues entonces aquí voy a ponerle una pasta de relieve con una plantilla. Y va a ser esta. Entonces, la voy a colocar como caiga. Me da igual. Más arriba, más abajo. ¿Ves qué dibujo tan bonito? ¿No? Que va haciendo por unas zonas y por otras totalmente diferente. Venga, pues aquí, por ejemplo, le voy a poner pasta de relieve. Es pasta clásica de Cadence. ¿Vale? Yo lo voy a echar directamente del bote porque ya queda poco. Pero, bueno, lo puedes echar en un cacharrín y lo extendiendo. Aquí en la parte de abajo no voy a llegar, ¿vale? Hasta abajo porque es donde tienen que entrar los anclajes y entonces sería un problema y como no lo cerré con cinta adhesiva bueno, pues llego hasta ahí con la lámina y andando. Eso sí, tengo que retirar lo que se me haya colado por aquí. Venga, y ahora a la otra parte lo mismo. teniendo en cuenta que la parte de abajo serían los agujeritos. Vale, pues coloco mi plantilla y la misma operación. Bueno, esto es súper seco así que ahora voy a cubrirlo con una híbrida, una multisuperficie. Esta se llama Asir, no es blanco, es como un tono como brisáceo. Venga, pues entonces venga, reservo esto y mientras se seca voy a seguir con los laterales. Y aquí, a ver, sobre la marcha pues voy a poner algo relacionado con los perfumes que es esta plantilla. Así que voy a hacer un estarcido y voy a hacerlo con el visón. Venga, pues cojo mi pincel de estarcir, descargo bien, 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 vuelvo a coger, vuelvo a descargar y voy a poner por ejemplo aquí, esta misma. bueno, esto ya está perfectamente seco, así que vamos a darle un poco de vidilla con los tonos de los laterales. Venga, entonces empezamos con el taffi. Ya ves que voy a usar la misma esponjita, ¿vale? No la voy a cambiar para nada. Descargo Bueno, pues ahora esto bien seco es importante lijar, ¿vale? hay que lijar muy muy bien y fíjate a ver si se aprecia la diferencia. Esta está lijada y esta no. Cómo se integra la plantilla y los colores, cómo se integran, cómo se fusionan todos de otra manera totalmente diferente. Vale, venga, pues entonces ahora hay que lijar sin miedo y bien fuerte. Bien, 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 venga, ves, paso una toallita húmeda y por atrás, como te dije, si nos queda algo, lo lijamos y quitamos cualquier resto de pintura. bueno, pues esto ya las piezas ya están prácticamente casi todas preparadas, entonces ahora tengo que colocarlas y pegarlas, ¿vale? porque si no, no puedo avanzar. Así que esta sería la base, esta pieza mira para mí, esta mira hacia arriba y los laterales ya sabes que la decoración va hacia adentro, ¿vale? porque ahora vamos a hacer la parte de afuera. Entonces, yo las coloco y ahora pues voy a pegarlas teniendo en cuenta que esta, la cara buena será esta, ¿vale? esta mira hacia mí. Venga, pues pego todas las piezas y sigo con los laterales. Bueno, pues esto ya está montado, ¿vale? entonces ahora fíjate aquí en los anclajes del frontal y la parte trasera hay que echar un pelín de acrílico para disimularlos. No nos va a pasar en los laterales por eso los dejo para el final. Así les pongo el papel y ya no se ven. Bueno, esto disimula perfectamente con un poco de acrílico, ¿vale? Ya estaría. Venga, entonces ahora vamos a los laterales y como te dije voy a usar esta lámina de decoupage, ¿vale? no es adhesiva, es una lámina de decoupage. Venga, entonces yo voy a recortar lo que a mí me interesa que son los dibujos y en el marco desgarro con los dedos venga, entonces aquí así que lo que voy a hacer primero va a ser más o menos en lo que me cubre el dibujo voy a echar un poco de pintura blanca porque la lámina ahora al echarle la cola va a transparentar un poco. Entonces, bueno, no transparenta como un papel arroz pero sí que va a transparentar un poco entonces me aseguro lo pinto de blanco mi problema resuelto bueno, pues ya estamos venga, entonces ahora voy a pegar la lámina ¿vale? con un poco de cola de de popa pego la lámina y después se la echo por encima que la va a proteger lo mismo que hicimos antes con la lámina adhesiva y el barniz pues aquí lo hacemos con la cola de copa venga, pues así me estiro bien y allá voy lo que sobre lo volvemos a recortar con la con la lija ¿vale? y ahora voy a secar y estiramos con el acetato mira ves y hacemos la misma operación que con las láminas adhesivas estiramos bien y se queda perfectamente adherida vale pues ahora lijamos lo que sobra vale y ahora vamos a hacer la misma operación que hicimos aquí después no se va a quedar así ¿vale? de insignificante vamos a darle después ya guarreteo y más vidilla venga vamos a empezar con el crudo vuelvo a coger no quizás no voy a coger otra esponjita venga voy a coger otra esponjita y empiezo con el crudo descargo bien ¿y qué vas a cenar? ¿los nochetes esas? no cena lo que quieras tú no no un poco de jamón a lo mejor y puré vale voy a empezar con el crudo ¿vale? pero después ya sabes que vamos integrando el verde y un poco de del marrón venga y picotea un poco igual que la lámina aleatorio meto un poco ahora venga y subo venga y ahora voy a coger el visón descargo encima del clarito y y voy a darle en algunos bordes ves que voy haciendo un batiburrillo de colores en la esponja sin miedo ¿vale? después matizamos con un poco de blanco venga ahora matizo un pelín con el blanco que también descargo sobre ellos venga pues seco y la misma operación en la otra parte y ahora voy a usar la parte de arriba de la plantilla de la misma plantilla que es el escrito cojo cojo mi marrón big zone descargo y sin tapar el dibujo voy a ir poniendo aleatorio picoteando dejo que entre un pelín para la plantilla ¿vale? para que se integre mejor sobre ella así suficiente así que voy a dejar secar un poco y voy a hacer la otra cara bueno pues ahora nos toca un poco de guarreteo ¿vale? aquí ya adelanté algo te voy a explicar lo que hice yo voy a usar dos cosas que va a ser la esencia Vittach que es esta y la patina asfalto esta sí que está súper mega diluida con agua ras ¿vale? mucho muchísimo muchísimo venga entonces esta voy a dejarla arrollar por aquí y voy a decirte lo que hice a continuación dejo caer ya te digo que tiene muchísimo agua ras no le está muy diluida venga entonces dejo que dejo que corra y ahora con una toallita verás lo que hago yo no retiro ¿vale? simplemente voy a darle golpecitos ¿ves? así solamente golpecitos ni arrastro ni retiro ¿vale? retiro un pelín con agua un pelín y hago la misma operación venga y lo seco entra en juego la esencia vintage ¿vale? es como si no las conoces son unas virutas que ahora con el contacto del agua fíjate espectáculo bueno ves como esta hace que resurja el dibujo de la plantilla ¿vale? y aquí bueno pues vamos echando agua en función de la oscuridad que nos guste más o menos y hacemos la misma operación retiramos a golpecitos ¿vale? y aquí pues buscamos un poco dependiendo de la oscuridad que nos guste venga voy a pasar por aquí un pelín y ya está vale pues así yo no lo voy a quitar más ahora sí voy a secar y hago los bordes vale entonces ahora que está bien seco lo que sí hago es lijar un poco y así busco que salga el relieve de la plantilla vale y ahora vuelvo otra vez con la pátina asfalto venga y me meto en las esquinas y lo dejo caer vale pulverizo agua venga y recojo el sobrante de abajo vale entonces ahora pues remato estos bordes por si me hubiera quedado algo de pintura y así le doy oscuridad recuerda que estamos haciendo un soporte súper vintage o sea que pide oscuridad y guarreteo vale este borde pues la misma operación con cuidadín escurrimos el pincel y en la esquina lo mismo dejamos caer pulverizo y retiro vale y ahora voy al lateral yo voy a los bordes pero si me gotea no se lo voy a impedir vale lo voy a dejar yo no lo voy a generar pero si gotea pues vaya a él venga así yo quito el exceso y ya está no se lo voy a dejar lo voy a hacer y ya está y ya está yo lo voy a hacer Venga, pues voy a secar todo esto muy bien. Bueno, pues ya ponerle un detallito, que va a ser este ramillete de flores de Montejo. Así que voy a pintarles, voy a darles un tono de azul, este es el Mavi. Igual que los motivos de los perfumes. He hecho una gotita y agua. Venga, entonces le doy algunos toques aquí a las flores. Y sin miedo de pasarme, ya ves que le doy como caiga, como siempre. Me da igual salirme. Y esta otra lo mismo. Venga, pues aquí al capullo. Aquí, por ejemplo. Vale, y ya está. Venga, y ahora una gotita de verde. Pues por ejemplo, el mismo que usé aquí para la pieza. Venga, un poco de verde. Un poco de agua. Y a las hojitas. Venga. Un chisplum de agua. Que corra todo junto. Y ahora voy a secar. Vale, ya viste que no puse ninguna base a la pieza, ¿verdad? No puse gesso, ni puse acrílico blanco para cubrir, ni proteger, ni nada de nada. Entonces, al meter el secador y además la acrílica está aguada, como que se expande y en algunas zonas no coge, ¿vale? Pero esa era la intención. Porque ahora quiero echar la patina asfalto súper, súper mega diluida, como había hecho aquí. Y entonces voy a echar sin miedo a toda la pieza. Mira, ves que no oscurece nada, prácticamente nada. Vamos, porque está muy diluida. A ver, oscurece, ¿no? Que es la reacción que yo quiero buscar. Pero a la vez se aprecia perfectamente que esto es un verde y un azul. Entonces queda, mirad que pasará de pieza. A mí personalmente me encanta. Vale, pues entonces voy a darle un pelín de calor, ¿vale? Ves, quedó una pieza súper chula. Y entonces ahora voy a darle el toque final, que será la patina, esta patina anticante en oro viejo, que me súper encanta. Venga, entonces, esta queda muy bonita, por ejemplo, en los bordes de la madera. Fíjate, realza muchísimo la pieza. Pero bueno, esto ya va en función de cada uno. También podrías echar plata o un cobre. Lo que pasa que, bueno, estos tonos yo creo que piden oro. Vale, esto en todos los bordes. Y fíjate, la cosa ya cambió. Y ahora en la pieza, pues lo mismo, unos toquecitos en los relieves, sobre todo en los relieves. Puedes hacerlo con un pincel, ¿vale? Como si fuera un pincel seco, descargas bien en un papel y puedes hacerlo perfectamente a pincel seco. Así que lo llevo a su lugar, que será aquí, con un poco de cola block. Vale, aquí. Y no podía faltar un lacito vintage, ¿vale? Así que yo le voy a poner una puntilla. Una puntilla de un mercado, simplemente que voy comprando y juntando. Venga, pues yo hice un lazo y voy a colocar aquí. Así. Venga, pues ya está. Vale, pues espero te haya gustado. Y esta es una forma diferente de aprovechar estos soportes, que dan muchísimo, muchísimo juego. Así que esta será mi cestita para guardar mis cremas y mis productos de higiene. Espero te haya gustado y, bueno, pues te sirvo de inspiración. Venga, chao. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!